Seguimos con mucho más de Primera Página, la Viceministra Marielis Valdés, Viceministra de Formación Educativa del Ministerio de los Servicios Penitenciarios. Sigue con nosotros, recuerden, su participación con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Viceministra, ¿qué ha pasado con el plan Callapa Judicial? ¿Se siguen dando denuncias de ineficiencias o deficiencias, mejor dicho, en el traslado de los privados de libertad, la poca disposición de los fiscales del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia para agilizar lo que en un momento fue un plan que se trasladó a las cárceles del país, como el plan Callapa? Sí, la Callapa ha sido muy exitosa. La Callapa fue una creación de la Ministra Iris Varela para abordar la situación de emergencia penitenciaria con la que se encontró el servicio penitenciario y que consiste en que todos los operadores del sistema se trasladen a los recintos penitenciarios para revisar situación jurídica y resolver dentro de los recintos penitenciarios cualquier actuación que desde el punto de vista jurídico se pudiera hacer en ese momento. Eso, la Callapa no ha cesado. La Callapa ha continuado, forma parte de los planes, lo que inició como un plan especial, como un plan de abordaje inmediato y de emergencia en los recintos penitenciarios, se ha mantenido en el tiempo como un plan ordinario del servicio penitenciario. Nosotros en este momento estamos haciendo Callapa en Tocullito, en este momento estamos haciendo Callapa en los rodeos. O sea, la Callapa no ha dejado en cinco años, en el sexto año que acabamos de entrar, de hacer su trabajo. Los operadores del sistema han acompañado al Poder Judicial, ha acompañado al Ministerio Público, ha acompañado a la Defensa Pública, a la Defensoría del Pueblo, que son distintos operadores del sistema, han acompañado el operativo. El operativo ha sido exitoso y ya con el 98% de control, nosotros podemos decir que tenemos una data lo suficientemente completa como para establecer la situación jurídica de nuestros privados de libertad en los recintos con régimen sin ningún problema y mantenemos la revisión jurídica periódica durante todo el año. Viceministro, ¿cuál es la población total penitenciaria de nuestro país? La población total está ronda de los 51.000 personas. ¿Por qué te digo ronda? Porque eso es totalmente variable. Ayer salen todos los días, el número es distinto de las personas, tanto porque ingresan como egresan. Pero quizá un promedio, 51.000. El promedio es 52.000. Y la capacidad física instalada en el país, ¿es para cuántas personas? Nosotros tenemos actualmente mucho más de 60.000 plazas. Nosotros no tenemos hacinamiento. Hubo, recuerdo que en un operativo que hicimos en la policía de Chacao, solicitaba por el alcalde, y nosotros acudimos. Donde el servicio penitenciario solicitado acude, sin ningún problema, pero es que donde no solicitan, pues nosotros no vamos a hacer el trabajo que corresponde a otras instancias. Se dijo eso y hubo Twitter que dijeron, colocaron hasta una nariz de Pinocho en mi persona, y dijeron que queda escaro. El servicio penitenciario no tiene problemas de hacinamiento. El hacinamiento, si es que es esa imposibilidad de desplazarse, ese contacto humano que no permite el desarrollo libre de las acciones de las personas, no ocurre en el servicio penitenciario. Pero eso no contradice, viceministra, lo que dicen los familiares. Por ejemplo, centros de reclusión, que fueron en teoría diseñados para 600 personas, y hay entre 2.000 y 2.500 reclusos. No, no, no. La capacidad instalada de lo que pudieran hablar esos familiares fue cuando eso se construyó, en la época de Gómez. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad actual. Los espacios, por ejemplo... ¿Usted puede garantizar que no hay hacinamiento en ninguna cárcel del país? Y hemos invitado, nosotros no tenemos hacinamiento. Donde pudiera haber problemas de espacio y de distribución es en los centros de detención policial que no corresponden al servicio penitenciario. Allí, por razones que desconocemos los espacios... Por ejemplo, la alcaldía de Chacao, para volver a poner un ejemplo, tiene capacidad para 32 personas detenidas. El municipio de Chacao, si revisan la población cuando crearon, ya empezó con una distorsión muy grande en la capacidad instalada de ese centro, que si en el centro comercial Ciudad de Atamaná, con un concierto, se les presenta un problema de orden público, irán a amarrar a las personas de los árboles. Claro, lo que pasa es que son centros de detención temporal, de cuestión de horas para... Claro, no. Los centros de detención pueden... El que va a detener a una persona puede estar un mínimo de 48 horas, que es el tiempo para conducirlo ante un tribunal, pero en 48 horas, si no se tienen las condiciones para una persona, esa persona puede no solamente violarse los derechos humanos, pudiera hasta perder la vida. Si nosotros revisamos los centros de detención, entendemos que es un desafío del Estado resolver el tema de los centros de detención, porque quien detiene a una persona debe garantizar sus derechos humanos en absolutamente todas las necesidades que pudieran presentarse. Entonces, eso corresponde ya al sector a quien esté bajo la dirección del cual esté el centro de ese centro. Ahora, hay otra pregunta antes de ir a un nuevo corte comercial. Vamos incluso a tener más tiempo con la viceministra.